Justo por el contacto que tenemos ya con gente de Zacatecas y porque recibimos mucha comunicación y mucha información de lo que pasa allá, hay mucha preocupación allá en Zacatecas, en la zona de Sombrerete, concretamente en la comunidad de San Martín, porque lo único que hay allá para trabajar es una mina que mantuvo cerrada por 12 años Napoleón Gómez Urrutia. ¿Por qué? Porque como es un modus operandi, se le antojó hacer una huelga, estalló la huelga y después se fue corriendo, huyendo a Canadá porque se le robó a los mineros 55 millones de dólares. Pero esa es otra historia. Dejó la huelga ahí en Sombrerete, Zacatecas. Finalmente, hace unos meses, después de muchos años, después de 12 años, se logró destrabar la huelga, se reabrió la mina y otra vez la gente comenzó a trabajar. Bueno, pues como ahora el senador Gómez Urrutia es senador y tiene influencias, tiene contactos y tiene dinero sobre todo, mucho dinero a su disposición para gestionar amparos y amparos y amparos, anda en lo mismo. El primer tribunal colegiado en materia del trabajo en la Ciudad de México le otorgó un amparo al sindicato de Gómez Urrutia, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos, Siderúrgicos y similares de la República Mexicana, que encabeza este personajazo de la Cuarta Transformación, para que la empresa Grupo México respete la huelga que él dice hay y debe haber todavía, o sea, es su propósito, que haya una huelga en la mina de San Martín en Sombrerete, Zacatecas. En julio pasado de este año se cumplieron 12 años. Bueno, se logró este mismo año reabrir la mina. Entonces anda celebrando Gómez Urrutia de que le dieron un amparo para que la autoridad laboral le reconozca la huelga. Ya respondió el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Exploración, Explotación y Beneficio de Minas de la República Mexicana sobre esta resolución. El argumento de este sindicato es que el amparo establece que los trabajadores no tienen derecho a cambiar de sindicato cuando el centro de trabajo esté en huelga. Y entonces se obliga a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a aplicar un nuevo laudo basados en un artículo en el 902 de la Ley Federal del Trabajo. El problema o el detalle es que ese artículo fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el año 2012. El amparo es concedido luego de que ganó de forma abrumadora el sindicato una votación para ser reconocido como titular del contrato colectivo de trabajo, por lo que además, dice el sindicato, se estaría violando el derecho que tienen los trabajadores de elegir libremente el sindicato al cual desean pertenecer y se violan los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo y se estaría condenando a los trabajadores a estar esclavizados a un sindicato, al de Gómez Urrutia, que mantuvo 11 años cerrados, cerrada una fuente de trabajo, o sea la mina. Además, la resolución del tribunal colegiado, dice el sindicato, no es firme y puede ser recurrida. En ese sentido, es falso que en virtud de este amparo que anda promoviendo Gómez Urrutia, que ya ganó, se vaya a reactivar la huelga en la mina, ¿no? Entonces, bueno, hacen esta aclaración porque hay 4.800 empleados de manera directa que están preocupados porque dicen, ahí viene el senador Gómez Urrutia a implementar 11 años más de huelga, caramba, ¿de qué se trata, no? Es más o menos como el tema de los diputados, o sea el presidente impulsando y peleando y luchando contra el desempleo y que las empresas no cierren y tienen a un senador, en este caso a Gómez Urrutia, que tiene sus intereses y quiere cerrar otra vez la mina. A ver, ¿usted le entiende? Yo no, la verdad.